mira cuántos barcos grandes de aquí no se atreven a brincar nosotros en una hora y media brincamos en una en una tartalita mira mira esto esto está medio flojo aquí por la curda julio lo que va a llegar al medio julio como que decimos hay que la igual como te extraño ahora que todo a decir oye mira los dos que vienen entrando por ahí sin apuros parece que se no trabaja como tú dices esto es mejor que trabajar un año vamos para la isla sur allá que los muchachos quieren bañarse en la piscina mira qué clase animal llevo aquí echando petróleo miren pa eso miren pa eso dios mío jatera eso debe tener como 80 pies por lo menos clase caballo hoy miren jatera ese que grande está a yo y ese 9 sitio de los nueve citó yo miren eso que desperdicio que desperdicio y la vara que tiene bueno muchachos y me que les parece esto como ver la barrita está aquí claro aquí estamos en el infiniti pulta aquí de bimini samba y minico hoy mira los dos que vienen entrando por ahí sin apuro parece que eso no trabaja es como tú dices esto es mejor que trabajar muchachos aquí estamos aquí estamos ricos venimos a pasarnos la tarde aquí bueno aquí vamos a ver esto aquí un ratico aquí y mira quién está aquí mira take time jatera que estaba echando petróleo en blue water mira eso que clase o acaso dios mío qué lindo está eso qué lujo qué comodidad de qué millonario será ese barco de qué millonario será ese barco sentadito relajado formándose su tabaco el capitán de blue capitán que hace aquí vamos a ver qué cosa es jatera miren qué cosa más linda a ver si algún día me lo puedo comprar a ver si algún día me lo puedo comprar hermano soñar no es soñar es gratis y sentarme arriba fumando un tabaco navegando por estas aguas de las bajas bueno me tienes que traer de paseo pero seguro eso lo llenamos ahí lo llenamos ahí de un personal que no podemos decir porque como a este canal lo veo muchos niños también pero ya tú sabes mira a pasear a la que se bote las personas que son pescadores saben lo que se está hablando hey buddy how many feet got the boat 77 huge i like the number yeah i like the number 77 huge what year is 2007 really 2007 it's brand new man holy congratulations man no 2007 holy me he quedado impresionado 2007 y que ese barco esté tan nuevo como está la persona que lo tiene lo que no el dueño ya tú sabes cómo es el dueño lo tiene que hay una escatimana para nadie figurate tú que va a escatimar hoy yo pensé que eso era un 2020 la pizarra de los gps y las pizarra que tiene garmin carmen no no olvídate ese barco está bello bello yo pensaba que eso era un 2021 igual que yo yo no pensé que eso fuera un 2005 bueno salimos 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 bueno está bueno vamos a 32 chiquita carmen i ah ah i ah ah i ah El viento nos esta empujando un poquito Vamos directo a la entrada Vamos a ver a los muchachos que dejamos el viernes ahi Los dejamos ahi anclados Llenándose de petróleo los barcos ahi Incluyendo el mio cuando voy Seguro que si Vamos asco de mar Miren esto Vamos el paja abajo con los pollos Miren Levanta Jajajaja Dejame ir a la camara Mira para aca El paja abajo con un pollos El paja abajo con un pollos Un sancho si este mare esta encendido 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 esta este mare El pronóstico lo dijo bien no? El pronóstico dijo que iba a estar a La ola a 7 segundos y esta a cada segundo Y la ola a 2 pies esta a 6 Y la ola a 2 pies esta a 6 Jajajaja Eso para que nunca se llegue por el pronóstico Cuando hay que mirar para atrás hay que mirar como quieran Y mira para esto es un baño Un baño turco Jajajaja Estamos casi en la mitad de camino ¿Cuánto falta? Estamos en 34 millas Falta 34 millas Muchachos Una experiencia nueva como capitán Oye tremenda sola Si Vamos a poner el timón ahora para que lo vamos a ratear Así que Mantengas el curso donde tiene que ser El curso donde se va Arriba capitán vuelva y ya no sale por aquí No mueve por el piloto automático ahora Ahora queda el timón Dale Dale que ahora te toca a ti Un ratito Mantenga el curso lo mas recto posible Esto se esta virando constantemente Muchachos Que va En los pronósticos No se puede confiar Y menos ahora En los meses de invierno que Constantemente esta cambiando el mar Constantemente No hay nada aceptable Todo es alrededor que te dicen En papajita Mira que rica es Mira para eso En el podio tu no te mojas Como te mojas Como te mojas aquí Que si lo extraña Lo extrañamos A mi A mi no votan los votos abiertos Yo siempre me digo A mi no me gustan los votos abiertos Por esto mismo Que te bajen para paz Yo espero que el ratito Te vas empatar Ese la decho El agua que mete esto No No pero espero que el ratito Y espero que el ratito Que le ponga después los encroches No 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 A Está rico Está rico Está rico Está rico no No da el tiempo para allá. Mira para allá como está. Esto está encendido. De momento subimos en la ola y bajamos otra vez. Pero navega bien el Nautistar este. Navega muy bien. Vamos a ir directo para Bocachita. Pero que va completamente del lado con la ola. Y lo puse para ahí, para Vizquen Bay. Vamos para Vizquen Bay. Para por lo menos ir un poquito más a favor. ¡Dime! ¡Jajaja! ¡Ay, papajito rico! ¡Es papajito rico! Mira para esas zonas que se levantan ahí. ¡Uy! ¡Sabroso! Un barco... Si no hay grande aquí contra la ola no puede ir. ¿Cómo que decimos? ¡Ay! ¿Qué es lo que te extraño? ¿Ahora que tú vas a decir? ¡Ay, pollo! ¡Te extraño! ¡Jajaja! ¡Ay, pollo! Con los enclochos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muchachos! Mira para todo para todos lados. De cabeza. ¡No! ¡Rigo! ¡Dime, capitán! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí! 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 ¡Rigo! Así como es. ¡Vamos adelante! ¡Pero vamos seguros! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Ahí vamos 26, 25 millas. A veces coge 30. Pero acuérdate de mantener el rumbo. Que estás llegando mucho. Mira... ¡No! ¡Según la ola moviendo los huecos con ellos! ¡Jajaja! ¡La ola te gobierna eh! ¡Muchachos! ¿No se puede pagar en caña? ¡Meno mal que hay gasolina para gastar! toda la que tú quieras ya un peleador aquí ya me pidió la toalla que le tirara la toalla está fuera del ramo completo mira oye para ellos oye para ellos oye mira para eso esperate que paramos aquí para un servicio aquí del baño echamos aquí que tú quieres oye para ellos bueno eso está lleno hay cinco piedras fáciles papi charrita no oye oye estamos lo que tienes hambre el malo que tiene el mal de hambre mareo bueno porque tú estás fuerte entrenamiento estamos aquí a mitad de camino a 31 millas pero está el mar envenenado está el mar envenenado bien feo bueno capitán ponle sazón reggaetón que mira la sola nos quieren comer las olas no quieren comer cuando cuesta como cachita un ratito nada más y un poquito de agua unos cuantos chapuzones más allá dale capitán toca eso que esos motores vienen fríos calienta calienta lo esperate tuvimos tuvimos que parar a petición de las pasajeras oye eso para que esto sea más divertido oye y que el aguacero este tiene que el aguacero te tiene que venir con algo más dale para adelante dale para adelante yo dale que quede todo raymi pero dale entonces esos pesos por puto me vos dale todo el agua esa dale un poco agua ya eso hiciste la canción esa dale Julio abre ahí para que bote la boca ya 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 lo abrí ya pero sacalo complejo no no ahí va agotando poco a poco que lo que hay de tomar ahí modelo o no lo mío cosa fuerte esto está medio flojo aquí por la curva aquí hay Don Julio don Julio oye Don Julio no lo que va a llegar es medio Julio ya ya cierra lo ya que clase magrito me da arriba salud vamos a llenar con cali de guaba de guaba oye no le chate a tritón un poquito no pero tritón tiene que claro pero para que nos ayude dale maquina calientame esos motores que están fríos eso viene frío vamos ahora si me avisan cuando quieran la otra bueno faltando cuantos faltan? 10 millas no? 10 millitas 10 millitas Miami cerrado en agua completo miren para que hay un negro radar para donde hay tormenta el mar está feo como que feo si no te acuerdas de los 2018 con el Hyderesport tu crees que esto es feo? si yo creo que esto no está feo aquí el capitán Remy se graduó ya de de capitán marítimo hasta las aletas a los pescados se le ven pero vamos con buena compañía aquí está aquí está dentro por el incendio aquí empeoró un poquito yo creo la cosa está mejora esto no? yo pensé que había mejorado es que para adelante se ve tan bueno para adelante se ve tan bien pero no parece que hay otro vamos completamente del agua ahora ahí que no es Y ya vamos, ya vamos llegando ya, lo que falta son 10... eso está ahí mismo o no? No, no. Muchachos, ahorita teníamos 18, ya tenemos 10, 4 en papá, 10... 10 brincones y ya tu sabes. 5 milita. Eso está ahí mismo. 5 militas. Eso está ahí mismo, ¿no? Cualquiera le dice. Yo le digo a nado. A nado, ¿no? Llegaste en una extremidad. Está ahí. Está adoroso. Debe estar este mar. Rico. ¿Cómo es? Respeten el mar. No se ha cansado bien. No juzgo de que esté fuerte. Experiencia. y otra rusa, el mar te traiga como si nada el mar no entiende es una clase sola es una clase sola, aca no lo parece pero aca si es una clase sola aquí el mar es un gran abrazo llegamos que dicen las empapadas bueno los empapados también echemos un frío tremendo, mira oye, dale comida a esto que le da hipotermia dale, jama, jama dale jama que está muchacho, está temblando llegamos a la isla prodigiosa, que esto está encendido con barcos acá afuera full completo aquí estamos otra vez viaje de retorno de Bivinim eso como suena eso choco, choco, choco choco, choco mira cuántos barcos grandes de aquí no se atreven a brincar y nosotros en una hora y media brincamos en una tartalita, mira mira esto mira cuántos barcones de aquí y no se atreven a coger para allá al frente mira el intrepi parado ahí cogiendo como se llama esto, petróleo ahí dime tú imagínate esos son los caballos navegando los YW ya ya lo vi, está allá está allá ahí está ahí bueno bueno se acabó esto capitán se acabó esto vamos en camino para la marina qué rico caminar así qué rico aquí se me ha dado espectacular 40 millas 42, 45 la isla está bajada su plenitud ya se quedó casi vacía así que nos vemos en la próxima bueno aquí llegamos a la marina allá a ver quién es ese ese es el asistente Alfred Montaner Alfred Montaner chichón aquí está el asistente con la cámara muchachos desayunaste mira sorpresa está loco que después eso no graba capitán llegamos y llegamos con esto oye si quieres llegar y regresar con Suzuki debes navegar y si te van a remolcar con Suzuki tienes que contar ay dios mío nos vemos nos vemos vale chau 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 Gracias por ver el video.